Ahora, por otra parte, este huracán también tocó tierra ahí en, bueno, pasó muy cerquita de lo que fue Mérida, Yucatán, así lo dio a conocer su propio gobernador, Mauricio Vila, quien informó a la población que este huracán ya se habría degradado a tormenta tropical y bueno, afortunadamente tampoco hay víctimas que lamentaron, personas que hayan perdido la vida, atravesó el estado de Yucatán como categoría uno y luego se degradó a tormenta tropical, así lo informó el reporte del Centro Nacional de Huracanes con sede en la Florida. El fenómeno que tocó tierra ahí en el noreste de Tulum como categoría dos a las cinco de la mañana, pues fue perdiendo fuerza rápidamente y se fue degradando a tormenta tropical para finalmente cruzar ahí, precisamente por Isamal, a las 12 del día se localizaba a 86 kilómetros al sureste de Mérida y sus vientos máximos sostenidos pues ya habían disminuido a cerca de 115 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Pues se espera que pues siga el debilitamiento, aunque ya el meteoro Berm ya abandonó Yucatán y ya pues ingresó nuevamente al Golfo de México, tal y como lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes. Hasta ahora no hay reportes oficiales sobre importantes daños materiales o graves afectaciones humanas ahí en Yucatán relacionadas con el huracán, sin embargo, pues se sigue manteniendo la alerta roja en los 106 municipios de Yucatán. Pues así las cosas y bueno, pues ahora sí que la vida continúa y nosotros aquí también continuamos.